Volvemos a la ciudad de Holquín, desde aquí un equipo de la agencia cubana de noticias y cubadebate Le estará comentando sobre las principales actividades que ocurren en las romerías de mayo Uno de los eventos culturales más importantes del país Ya llega a su edición número 30 y esta vez está dedicado al 170 natalicio del apóstol José Martí Al cuarto congreso de la asociación Hermanos Saíz y al pueblo y la cultura mexicano Si quiere conocer todos los detalles, quédese con nosotros Aquí y hasta el próximo 8 de mayo se estarán desarrollando cerca de 16 eventos simultáneos Destacan entre ellos Babel, danza en espacios públicos, teatro callejero Y sobre todo el congreso de pensamiento memoria nuestra Que es la columna vertebral de las romerías de mayo Y esta vez contará con la participación de la investigadora Premio Nacional de Ciencias Sociales, Francisca López Sibeira Me encuentro aquí en la ciudad de Holguín Con esta cruz que la protege En este lugar que se llama la Loma de la Cruz Aquí es donde nace la romería de mayo Y son muchos los años en los que se llevan celebrando las romerías de mayo Yo como española me siento muy afortunada de haber sido invitada a este evento Porque precisamente las romerías en España A pesar de los años se siguen celebrando con un toque religioso Tenemos romerías como la Virgen del Rocío, la Virgen de la Cabeza En las cuales los peregrinos hacen una caminata para ir a visitar a los diferentes santos Y son momentos de emociones, de llanto, de alegría Para mí es muy importante haber vivido este primer día aquí en la romería Junto al pueblo cubano Y ver que se ha usado esta tradición para convertirla en un acto cultural En un acto social y en un acto artístico donde sobre todo los jóvenes tienen mucha participación Para mí este primer día aquí ha sido súper especial Porque pudiéndolo comparar con España Me doy cuenta de que la juventud está muy presente Y forma parte de esta tradición Dentro del mundo de la música, del arte, del baile Y en el resto de días os iré contando mi experiencia De cómo me he ido sintiendo y qué he ido viendo Como parte de la 30 edición de las romerías de mayo Quedó inaugurado el Festival Internacional de Teatro Callejero Las presentaciones del Guiñol Holguín y de Teatro Tuyo de las Tunas Marcó la primera jornada de este evento Que es el Festival Mundial de las Juventudes Artísticas Con fluencia de colores, de música, de alegría Y de la vanguardia joven artística de Cuba y del mundo A propósito de las presentaciones de Teatro Tuyo en esta ciudad Este equipo de prensa conversó con Ernesto Parra Actor y director de la compañía Tunera de las Artes Escénicas Muy arrepentido de que esta sea la primera vez Me perdí las otras 29 Porque ha sido una experiencia Está siendo una experiencia fabulosa En primer lugar la oportunidad de poder intercambiar Con el público holguinero Donde sentimos que no somos visita Sino que estamos llegando a casa una vez más Y compartir con colegas, con maestros del Teatro Callejero Y el sábado vamos a estar a las 8 y 30 Con Clowncierto, nuestro más reciente estreno En la sala del Teatro Edi Suñol Así que esperamos que todas las familias puedan asistir ¡Gracias! 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 Por hoy es todo Recuerde seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales Esto ha sido un noticiero especial de la Agencia Cubana de Noticias y Cuba Debate Yo soy Ana Álvarez Guerrero y los estaré esperando mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!